Música Ya no está operando ahorita, ya lo desocupamos al 100%, ya pusimos indicaciones, letreros de que ya los estamos atendiendo aquí a las personas, en este otro edificio, la opinión de la gente es que es mucho más fácil acceder a este nuevo edificio porque pasan prácticamente todas las rutas, de los camiones hay dos vías muy importantes que son las Rosales y la Pino Suárez, que están en el mero centro aquí de la ciudad. Todas las áreas que teníamos en atención ciudadana de otras dependencias, como del bus Sonora, como de la Procuraduría para extender constancias de no antecedentes penales, ahí lo tenemos, todo ese tipo de dependencias que nos tienen comisionados, gente en atención ciudadana, toda esa gente ya está acá.